El grupo Pánico Fiesta a través de tres elementos básicos, terror, humor y simultaneidad. Algunos estudiosos aseguran que los inventores del término definieron las relaciones del movimiento con la ciencia, la filosofía, el ajedrez, la confusión y el azar. En palabras de Fernando Arrabal, uno de sus fundadores, el pánico es la crítica de la razón pura, es la pandilla sin leyes y sin mando, es la explosión de pan, todo. Es el respeto irrespetuoso al dios pan, es el himno al talento loco, es el antimovimiento, es el rechazo a la seriedad, es el canto a la falta de ambigüedad, es el arte de vivir que tiene en cuenta la confusión y el azar. Es el principio de indeterminación con la memoria de por medio y todo lo contrario. El movimiento pánico es una expresión artística que pretende anunciar la locura controlada como supervivencia ante una sociedad en crisis de valores, la sociedad postmoderna. Sus autores sugieren un universo barroco, preciso, de un mundo delirante y matemático, una mezcla de contrarios, de amor y odio, tragedia y comedia, mal gusto y refinamiento estético, el sacrilegio y lo sagrado, lo individual y lo colectivo, la visión onírica y a veces cruel y satírica de la vida, la sinrazón del mundo, la repetición de las cosas, a veces se concibe del tiempo de manera circular. El objeto, describe a Raval, no es el de describir qué es la confusión, sino tan solo lo que se puede decir sobre ella. El quimérico inquilino es probablemente el mejor ejemplo de lo que podría denominarse literatura pánica. La historia gira en torno a Telkovsky, un tipo contenido, tímido y amable que se muda a un departamento donde pocos días atrás una mujer se suicidó saltando por la ventana. Los vecinos resultan ser bastante desagradables y Telkovsky comienza a prestarle mucha atención a pequeños detalles que él considera inquietantes. Los dueños del edificio y la mayoría de los vecinos se quejan de su conducta, aun siendo una persona sumamente cortés. Observa a personas que miran durante largo rato hacia su departamento desde alguna ventana y toda clase de detalles que con el transcurrir de los días van haciéndose cada vez más intensos y extraños. Esto hace que Telkovsky progresivamente comience a perder la cordura, o quizás es a la inversa. Roland Topor logra plasmar de forma sobresaliente la visión de un hombre demasiado ingenuo y demasiado temeroso como para enfrentarse a las mínimas vicisitudes que le pone delante del día a día. ¿Qué necesidad hay de recurrir a fantasmas, monstruos y sucesos sobrenaturales cuando tenemos al más profundo de los horrores nada más y nada menos que nuestra propia mente? En el inquilino, los enemigos no son otros que los vecinos, por su simple condición de tales, no importa cuáles ni por qué, pero a Telkovsky le queda claro una cosa. Conspiran contra él. Quieren volverlo loco, despersonalizarlo, desmembrarlo, arrebatarle su identidad. Si la conspiración es real, en mayor o menor medida, es un detalle menor. Lo verdaderamente perturbador es que Topor nos muestra que la forma de ser de Telkovsky y la que la sociedad le impone son dos caras de una misma moneda. Los límites entre fantasía y realidad se desdibujan. La tapa del libro, dibujada por el mismo Roland Topor, nos muestra que los monstruos que lo acechan son sus monstruos y al mismo tiempo los otros, el otro, el mismo.